Buenas domadores y bestias, hoy les voy a enseñar a domesticar la chatina, si, si se puede domesticar y te voy a enseñar como, comenzamos, es mas rapida, a quien engaño, es un caracol, es mas lento que el internet en sus inicios Su temperamento es inocente, ya que si lo agredimos este va a intentar a huir como si en realidad pudiera hacerlo, y tras recibir el daño suficiente o quedar muy dañado, este se ocultará en su caparazón, algo así parecido como lo que hace Doedicurus pero con un caracol Estas son sus ubicaciones Acarreable por Teranodon, Grifo, Argentavis, Quetzal, Megalosaurio, Caprosuchus y Tuzoteutis Aunque no es muy necesario, este es estuneable por boleadora, te voy a dar un par de recomendaciones, la primera es dispararle a la cabeza, ya que este tiene una reducción de daño y de torpor, por ende, tanto en la cola como en su caparazón Un nivel 150 con un arma calidad primitiva, estos son los tranquilizantes necesarios Y permíteme decirte que en esta doma en especifico no es necesario que consigas el nivel mas alto posible De hecho hasta yo te recomendaría que consigas una de nivel bajito, y te voy a decir porque mas adelante Con este también funciona el truco de la cama, su tiempo de inconsciencia y el único alimento favorito con el cual vamos a poder domesticarla Pues es la tarta de vegetales, esto a su vez restringe de cierta manera el nivel mínimo que necesitas para domesticarla Si no tienes una estación del chef, claro Así que si cumples con el nivel mínimo para la colmena, pues aquí está la receta Y un nivel 150 ingeriría alrededor de unas 25 piezas Y al no ser tan barato el pastel de vegetales, yo te recomiendo que utilices un bálsamo Un por 10 o un por 15, si vas a domesticarlo a nivel muy alto Pero ya te dije que aquí no es muy necesario el nivel Ahora bien, ¿recuerdas que te dije que con este también funciona el truco de la cama? Bien, pues si juntas el truco de la cama, más una tarta de vegetales y un nivel que no sea muy alto Bueno, pues puedes domesticarla con un solo pastel Aparte de que te va a salir barato, te va a servir para lo mismo y no vas a tardar tanto en la doma Porque aunque yo usé el truco de la cama y como puedes ver no es un nivel muy alto Aún así tuve que gastar narcóticos por el hecho de que la tarta de vegetales Una vez que la ingieren, tiene un tiempo de reutilización Como lo podemos ver de fondo, esa barra amarilla es lo que tarda el pastel de vegetales en poder volver a ser ingerido Así que una vez que este se coma el primer pastel Vas a tener que esperar a que hasta que esta barrita amarilla baje del todo Para que entonces la chatina pueda volver a ingerirla Y estos pasteles le regeneran demasiada comida Así que no lo vas a poder domesticar como tal las otras domas Así que usa un bálsamo, muy muy recomendable el bálsamo También aprovecho para decirte que la textura o el código está mal Así que va a parecer uno que aunque ya le hayas puesto el alimento en su inventario Va a decir alimento para domesticar No importa, no le hagas caso, solamente déjalo un ratito de tiempo Y solito lo va a ingerir No hay problema y la barrita va a hacer lo mismo Así que tú no te preocupes con que tú le pongas los pasteles en su inventario Ya no tienes por qué preocuparte Eso sí, solo manténlo dormido ¡Suscríbete al canal! Kibble no posee Y aunque este no es un dino de hombro Después de ser domesticada Somos capaces de cargarla Y sí, podemos utilizar otras monturas mientras cargamos esta Así que, un buen dato Pues por la habilidad de que después de recibir cierta cantidad de daño Estas se esconden en sus caparazones Esto lo hace un tanto tedioso y tardado de mandar a mejor vida Pero por la mejor vida nos dropeará carne y quitina Y además también gel de angler No sé por qué nos dropea gel de angler Pero lo hace Así que, este dino en específico no es capaz de farmear Al contrario, es capaz de producir después de ser domesticado A diferencia del castor que una vez domesticado pierde ciertas habilidades Bueno, pues con la chatina es al revés Una vez domesticado, adquiere una habilidad La cual es producir pasta de cemento Y polímero orgánico La pasta de cemento no está exactamente bajo ese mismo nombre Pero sirve para lo mismo Así que, no te preocupes Y lo puedes usar perfectamente Al igual que en su estado salvaje Y al igual que un diplodoco Esta criatura no genera daño Ya sea después de ser domesticada o antes de No lo genera Así que no pierdas tu tiempo mandarla atacar Y aunque tuviera daño su gran velocidad Tampoco nos permitiría, pues, sacarle el brillo por completo Así que, mmm, olvida ese pequeño dato En su lugar te voy a dar las habilidades que tiene esta Uno de ellos es proporcionar un aumento de tiempo de descomposición de la biotoxina y polímero orgánico Así que por esta habilidad puede ser usado de conservador andante Ya que podemos acarrearlo directamente con nuestras manos Así no tendríamos que esperarlo Y para este uso habrá que subirle el peso y el alimento Ah, porque claro, olvidé mencionarlo Esta después de ser domesticada No va a ingerir de manera natural como las demás criaturas El pastel de vegetales Sí, después de ser domesticada Nada más ingire pasteles vegetales Y no los va a comer por su propia cuenta Habrá que forzarlos Así que por eso es importante subirle la estadística de alimento En la mayoría de sus usos Ahora bien, yo sé que les dije que este produce cemento Y también polímero orgánico ¿Cómo vamos a hacer que haga esto? Pues habrá que colocarlos en vagabundeo Y tiene dos formas de producir la pasta de cemento La primera la estás viendo La tiran como si fueran sus topos Sus topacios Bueno, pues lo tira como eso Así que si no las tienes en vagabundeo Habrá que levantarlas Y estas heces, estos topos Los producen alrededor de entre unos 30 y unos 40 segundos Así que si esta es una buena opción para conseguirlos Pero nada más te dropea uno Así que si quieres tener grandes cantidades Aparte de que vas a tener que tener un número grande de achatinas Vas a tener que estar constantemente al pendiente de cada cuanto las sueltan No solamente las domesticadas tienen esta habilidad También las salvajes Ahora, una vez de ser domesticadas La habilidad que desbloquean Es el hecho de que si tú las pones en vagabundeo Bueno, pues son capaces de producir y almacenar en su inventario Uno de cemento por cada minuto Con un máximo de acumulación de 100 Y no solo eso También es capaz de producir uno de polímero orgánico por cada 60 minutos Tomando en cuenta el tiempo de producción Y el tiempo que este tarda en caducarse Que es alrededor de unas 2 horas En cumplir el máximo que este puede producir Tardaría alrededor de unos 1080 minutos Así que es muchísimo tiempo Pero no te preocupes No vas a tener que esperar todo este tiempo Si estás en un solo jugador Porque te tengo un pequeño glitch Un pequeño bug O no sé como quieras llamarlo Para poder producir sus cantidades máximas Al instante Y en minutos O si eres lo suficientemente rápido Y tu dispositivo lo procesa Pues tal vez en segundos Por último En lo que se ve el glitch de fondo Te voy a dar una última recomendación Y es que si no quieres encerrar a tu achatina Y tampoco quieres que ande vagabundeando por ahí Bueno, pues puedes colocarle el peso máximo que esta posee Por eso te digo que un nivel bajo es mejor Ya que no tienen mucho peso Y va a ser más fácil de llenar su inventario Y así a su vez Vas a poder evitar que esta se mueva No te preocupes Porque su inventario esté completamente lleno Esto no va a estropear de ninguna manera La forma en la que esta produce los recursos antes mencionados Y también es una muy buena opción Para después de los niveles En los que ya empiezas a utilizar más Lo que es la pasta de cemento Nada más entrarías Saldrías Y harías lo mismo Y en cuestión de minutos Conseguirías cantidades enormes de polímero orgánico Y también de pasta de cemento Yo sé que te estarás preguntando ¿Y para qué quiero tanto polímero orgánico? Bueno, pues no se te olvide Que el polímero orgánico Puede ser usado al igual que con el polímero normal El polímero azul Pero este es más barato Y al tener una achatina Créeme que vas a conseguir muchísimo polímero orgánico Y vas a ahorrarte horas de farmeo Para poder fabricar las plaquitas de polímero orgánico Como puedes ver Genera tanto 100 de cemento Como 100 de polímero orgánico Con tan solo salir y entrar Es muy sencillo Y eso sería todo por el video de hoy Le mando un saludito a estos domadores Nos vemos Siguen aquí Ya se acabó Váyanse a casa